Pues nuestra sopa ya quedó lista y cheque el dato, todos los alimentos bien fáciles de cocinar, pues mire, aquí está justo esta sopa maravillosa de garbanzo con espinaca, así de rica, de deliciosa, bien cremosa porque la cremamos con la papa, pues cheque de qué manera la vamos a servir. Nuestros, también ya quedaron nuestros molletes de cáscara de papa, ya quedaron listos. Pues esta sopa yo lo que sí le voy a decir, nadie le va a decir que no, al contrario, todo mundo le va a decir sírveme más porque el sabor es inigualable, pero adicionalmente, pues justo estoy comiendo todos los nutrientes. Dígame si no es cierto, cuando comemos los nutrientes tenemos una tranquilidad y una felicidad, ¿por qué? Porque sabemos que todo mundo va a estar bien alimentado, de que va a tener un cuerpo sano y de que todo va a estar bien. Entonces, pues sirva su sopa abundante, no tenemos nada de qué preocuparnos. Y cheque cómo quedaron nuestros molletes, mire, deliciosos, suculentos, ya están dos platos listos. Pero vamos con nuestra artista de cabecera y regresando, vamos a cocinar los nuggets, las tortas, como usted le quiera decir, de amaranto con pollo. ¿Se le antoja? Vamos y regresamos, no nos tardamos, adelante. Hola, familia bonita, pues encantada de estar aquí con todos ustedes y compartir una idea maravillosa, genial y como siempre, sencillísima. Miren nada más lo que vamos a hacer, este collar, esta prenda que traigo, miren, me voy a dar la vueltecita para que vean cómo se ve. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Miren, flores, tiras y demás. Entonces, lo único que necesitamos que preparen ahí en su casita es unas playeras viejitas, relavadas, rotas, pintadas, como tú la tengas. Y entonces, vas a tomar unas tijeras y empezar manos a la obra. Recuerda, con tonio y hervides es fácil, es sencillo y lo puedo hacer. Aquí yo tengo una playera de mi hija que espero no me regañe. Entonces, voy a cortar tiras como esta. Si lo ven, el ancho tú lo decides. Entonces, primero voy a quitar lo que es la bastilla. Me voy a hacer un poquito para acá, para esperar que ustedes estén atentos y puedan seguir paso a paso este sencillo movimiento que hacemos con las tijeras. Esto no me va a servir. La bastilla no me va a servir porque no va a ser el movimiento que yo quiero. Recuerda, esto es fácil de la manera más sencilla y recuerda, no importa que lo cortes, que quede en zigzag, que quede chueco, que un lado más ancho que el otro, no pasa absolutamente nada. Aquí yo te estoy mostrando que yo estoy cortando y hasta está mascada, ¿verdad? Aquí lo importante es que tú tengas esta prenda de algodón porque mira lo que va a pasar. Yo voy a estirar esto, muy bien así y mira cómo me queda como un rollito. Estos rollitos yo voy a hacer varios. Los voy a seguir haciendo con esta playerita que ya tengo cortada y entonces yo voy a empezar a tomar muchos, muchos tiritas y entonces las que me vayan saliendo, hago un collar, hago un cinto. Mira que hasta en mi pie yo traigo estos que los saqué de la manga. No necesitamos ni siquiera coser, entonces es súper fácil. Ahorita lo que yo voy a hacer es cortar una tira más ancha, ¿de acuerdo? Cortando esta tira más ancha, mira nada más te voy a decir que vas a cortar estas tiritas de esta manera, ¿ok? Y ahorita mientras yo trabajo, espero que tú entres al Facebook en La Cocina con Jerónimo y ahí vas a ver el proceso completo. Y ahora vamos con el pedacito de cielo. Oiga familia, pues ¿qué le parece si hacemos estas croquetas o estas tortas de amaranto? Vamos a ver la receta, adelante. No, ya no, mira. Los ingredientes para las tortas de pollo con amaranto son... 500 gramos de pechuga de pollo deshebrada. Tres tazas de amaranto. Cinco huevos. Media cebolla. Diez ramas de cilantro. 300 gramos de queso Oaxaca. Sal al gusto. Aceite el necesario. Y para servir, salsa de tomate al gusto. Familia, fue realmente una receta bien sencilla, muy a gusto para cocinarla en casa. Pero cheque el dato, ya ahorita regresando del corte le diré las propiedades que tiene el amaranto. Vamos y regresamos, no nos tardamos. Momento de corte, momento de baile. Patane y conso. Upi pati, yupi pati. Luli rami guanaga. Upe, upe.